¿Qué tal amigos? Somos el Club de Astronomía Glaretum y esta noche vamos a estar hablando de... Los Voyager. Voyager, ¿cuál? El uno y el dos. Uno y dos. Ok, entonces pues traemos información, para los que no conozcan, pues Voyager pues es una, una sondita, ¿no? Sí, bueno, y con nosotros nos acompaña Andromeda. Andromeda. Antares. Cosmo y Chente Vichente. Sí, pues bueno, pues vamos a comenzar con este, nuestro podcast de los Voyager, pero pues para empezar, ¿qué es el Voyager? ¿Qué es el Voyager, Alexis? Los Voyager son unas sondas que fueron enviadas en el año del 77, que su principal objetivo era explorar los planetas gigantes, lo que es Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y después de eso, pues tratar de estudiar el espacio interestelar, ¿qué más hay afuera del sistema solar? Esos eran sus principales objetivos. Muy bien, ¿cuándo fue lanzada, Leo? 5 de septiembre, el Voyager 1, de 1977. Pues ya tiene un ratito, ¿cuánto tiene? Como unos 49 años ya. Una media vida más o menos. Sí, casi cinco décadas ya. Ahora, el Voyager 1 es una sonda espacial robótica muy pequeña, que pesa alrededor, bueno, no muy pequeña, pero relativamente, pues pesa alrededor de 722 kilogramos, y precisamente fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde el Cabo Cañaveral, Florida. Ahora, lo interesante es de que sigue jalando, ¿ok? Todavía tiene, ¿cuánto tiempo de vida, Vicente? Tiene aproximadamente hasta el 2025. Hasta el 2025, desde que hicimos este podcast, pues ya le quedan alrededor de prácticamente los cinco años y medio, nada más. Y, pues, ¿de qué es el combustible? De plutonio... Plutonio número... Bueno, el chiste de este plutonio es que nada más puede ser utilizado para combustible de sondas. ¿Por qué? Porque no tiene una potencia suficiente como para alimentar un reactor, que es para el sector civil, y tampoco la suficiente potencia por una reacción en cadena, así que tampoco es usada por el sector militar. Simplemente se utiliza para combustible de sondas. Nada más. Y también principalmente porque es muy caro de producir. O sea, no lo podemos conseguir ahorita en la gasolinería, ¿verdad? No, no podemos, lamentablemente. Ni de la verde ni de la roja, nada. No, no es verde para empezar, parece. ¿No? Nos mintieron. Todo este tiempo. Ay, ¿cómo sabes que la gasolinera verde es verde la gasolina verde? No, yo siempre pido de fresa o de limón. Bueno, es plutonio 238. Plutonio 238. Ok. Y recuerden, la misión original era visitar Júpiter y Saturno. Fue la primera sonda en proporcionar detalladas imágenes de los satélites de sus planetas. Por ejemplo, pues que Titán... Incluso fue la que este Carl Sagan hizo que se volteara, ¿sí o no? ¿Sí? De hecho hay un libro que se llama... Un pequeño punto azul. Un pequeño punto azul. ¿Verdad? Y que pues realmente pues se basó en la fotografía que tomó el Voyager. ¿Fue tomada aquí en el 14 de febrero de 1990? Sí. Por el Voyager 1. Fue la última fotografía que se filtró. Es la última fotografía que alcanzó a mandar para acá. Ajá. Bueno, si nosotros buscamos en internet la fotografía del punto... ¿Cómo se llama? Eh... Dice un pequeño punto azul pálido. Un pequeño punto azul pálido, pues podemos ver los anillos de Saturno y vemos un puntito chiquito. Ese puntito chiquito, pues es la Tierra. Y pues en ese entonces, como había mucho... Pues mucha duda de que se pudiera ver, pues sí se alcanzaba a ver. ¿Verdad? Y pues está padre, ¿verdad? Para que tengamos una perspectiva de nosotros mismos. Entonces, ahí en ese pequeño punto están todos tus problemas y angustias y todo lo que tú quieras. Las guerras, los triunfos. Entonces, si tú te emocionas por algo, entonces es esa cosita insignificante del universo que no vale. Que porque terminas el día y quedas así de amargado que no, que mi jefe me despidió, que me metió en el proyecto, que mi jefe me cortó. Al universo le vale ese puntito. Es como una hormiga para nosotros. Es bien poquitito, ¿verdad? Ahora, este... Se supone que ya pasó el sistema solar. Ya. Los bogeyes ya salieron de lo que se conoce como la heliósfera. Ajá. Es... La heliósfera es una zona del espacio que... Digamos que influye en lo que son los vientos solares. Ok. El sol pues emite estos vientos solares, partículas ionizadas y los extiende todo por todo el sistema solar. Todo eso se llama lo que es la heliósfera. ¿La heliósfera también es la nube de oro o no? No, la nube de oro se extiende más allá de lo que es la heliósfera y la heliopausa. Está más lejos de allá. La heliopausa no es la menopausa ni la... No, no, no. Es la heliopausa. La heliopausa está después de la heliósfera. Ah, ok, ok, ok. Ya. Y en unidades astronómicas, ¿cómo cuánto es de aquí hasta y a dónde? ¿Sabes? No. ¿No? No estoy muy relacionado con las unidades astronómicas. Sé que una unidad astronómica es el equivalente a la distancia de la Tierra al Sol, pero ahorita la distancia total del Sol al... Del Sol a la Tierra. La unidad astronómica es del Sol a la Tierra. Ajá. Ok. Pero no sé qué distancia ahorita, cuántas unidades astronómicas se encuentra el Voyager 1 de nosotros. Aproximadamente eran 145 unidades, ¿no? 145... No, se me hace que son más. No, mira, por ejemplo, el Voyager 1, nada más para que sepamos cuánto es la distancia que está en este momento de la Tierra, pues mira, sigue incrementándose. Ah, no, sí, perdón, tienes razón. ¿Cuántas dijiste? Sí, 145 unidades. 145 unidades astronómicas de aquí al Voyager 1. Ok. Que eso en equivalencia en millas, pues son 13.480 millones, 284 mil, 508 millas. Millas. En la mano. Que a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, pues... Si se te olvida algo, regresa. Imagínense en la distancia del Sol a la Tierra, pero multiplicado por 145 veces. Y el ciento... Ese es el Voyager 1 y el Voyager 2, 120. 120 unidades astronómicas. Ok. Entonces... Pues sí, eso sí es... Oye, imagínate, o sea, ahorita estamos en la época del internet y altas velocidades y transferencias muy altas. Pero imagínate ahorita, ¿a cuánto están transmitiendo? O sea, a 40 bits por segundo. ¿40 bits por segundo? O sea, eso es un buen tenido que ver con la velocidad de la luz la señal de radio. Pero el... Pero la transmisión de datos es bien leve. Por ejemplo, el New Horizons también, la energía que utiliza para poder transmitir es menos de un foco. Por ejemplo, un foco de 30 watts. O sea, hay que recordar que... Es lo que está transmitiendo el New Horizons. Ahora imagínate la tecnología del Voyager 1 que es de 1970 cuando ni siquiera existía el internet, ¿eh? O sea, estamos hablando de que el Voyager 1 salió de la Tierra cuando ni siquiera contábamos con lo de ahorita, de internet. Pues ahorita solo lo podemos saber por el... Porque tenemos las características y las frecuencias en las que transmite y con eso ya se hacen los estudios y ya se calcula cuánto es la tasa de transferencia. Pero pues es muy mínima para lo que es hoy en día. Ahora, enviarle una orden y cuánto va a tardar en llegar y todo eso, ¿no? ¡Cuidado! Había escuchado que, o sea, que más o menos tarda 16 horas en que un Voyager mande una señal... O sea, en que el Voyager mande una señal y tarda 16 horas en llegar a la Tierra. que es más o menos la velocidad de la luz a la que viajan esas señales. Pero, bueno, la compresión es de 40 bits por segundo. O sea, no puedes enviar nada en 40 bits por segundo, ¿eh? Hoy en día. Tardas que dos años en enviar una foto. Tal vez. O sea... Pero una foto normal. O sea, no es una foto... No es una foto de las de ahorita de que despides de 48 megapixeles y nada. O sea, dos. No. Fíjate, y algo interesante. Tuvieron que sacar la Voyager 1 y Voyager 2, pero en tiempo... Tiempo récord. Sí, en tiempo récord. Porque, por ejemplo, nada más podían hacerlo en ese año y sin que se pasaran de esas fechas porque no iba a poder salir sino hasta 176 años después. Es lo que yo tengo entendido. A menos de que me digas lo que estoy incorrecto. Pero lo que yo tengo entendido es de que tenían que aprovechar la órbita de los planetas para poder alcanzar y poder utilizar lo que le llaman... La manta obra de asistencia gravitatoria. Ándale. Esa. Porque aquí puede ser... Una catapulta a órbita. Ándale. Exacto. Bueno, gravitatoria. Que te agarras un slingshot y ¡fum! Me agarras vuelo, ¿verdad? Es de lo que hablamos el podcast pasado, de cómo usamos esa asistencia gravitatoria para mandar los satélites a Marte, para que sea el mar rápido. Sí, que en otros términos, pues es como si estuvieras jugando Mario Kart y agarra las flechitas, ¿no? Las... Es como un tiro de bala de cañón. Le das vueltas y con eso generas velocidad y la lanzas. Porque por sí sola no la puedes lanzar muy lejos. Pero ya con el efecto de la gravedad, ya. Pues muchas cosas nos brindó en su pasada, ¿verdad? En toda su trayectoria. Porque acuérdate que, este, para poderlo maniobrar, ahorita estábamos diciendo desde que, pues, ¿cuánto te tardas, no? Y empezar a maniobrarlo, porque hubo... Se tuvo que hacer algunas correcciones seguramente para poder alinear y poder aprovechar. Pero 176 años era la siguiente salida. La siguiente alineación de planetas. Ándale, haz de cuenta como que sí. Se te pasó el camión de las 8.20 hasta las 8.40, pero aquí se te pasó el camión de hace 176 años y ya va listo. La próxima oportunidad que tendríamos ahí hasta el 2152 para volver a hacer. Uy, ya no hay ni humanidad para esa época. Ya con el Trump y todos los amigos, ¿verdad? Sí. Pero, pues, no hay... Bueno, ahorita, ahorita que me comentas, ¿nos podrías revelar a los, a los que nos están escuchando desde dónde sacaste esa información de a cuántas millas estaban el Voyager 1 y el Voyager 2? Sí, mira, lo estoy buscando desde el Jet Propulsion Laboratory, que es el Instituto de Tecnología en California. Ok, para los que no conocen el laboratorio de propulsión, pues es el laboratorio, podemos decir, donde se concentran todos los científicos, ingenieros, en tecnología de vanguardia, que ellos son los que avientan las, o lanzan las ondas, este, interplanetarias, los rovers, ahí en ese laboratorio o en ese, este, instituto, es donde controlan a los rovers, el Curiosity, el ya fallecido Opportunity, el Spirit, que quién sabe dónde anda ahorita, nada, tirando rollo, el Insight, este, todas esas ondas, ahí están concentrados en el Jet Propulsion Laboratory. O sea, en sí, objetos no tripulados, nada más un robot. Sí, puros objetos no tripulados, entonces, de ahí estamos tomando la información y pues la página que nosotros podemos ver, pues es jpl.nasa.gov, de ahí estamos sacando la información y ahí tenemos la distancia exacta, ¿verdad? Y pues si ahorita ya incrementó un poquitín de millas, ¿verdad? ¿Cuántas? Pues unos miles, ¿verdad? Lo que nada más hablamos sigue incrementando, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué velocidad estará viajando? Más o menos, ¿saben? A un montón por segundo, más o menos. Que eso equivale a cuánto, ¿verdad? Se supone que la velocidad es como de trece kilómetros por segundo. Trece kilómetros. Trece kilómetros por segundo. Ese es el promedio, entre diecisiete y trece kilómetros por segundo, ¿ok? Entonces, pues sí, es un muchito, ¿ok? Ahora, ¿quién sabe qué tipo de instrumentos tiene el Voyager, ¿saben? No, ahorita no. De lo que estaba viendo era de su capacidad de almacenamiento. ¿Qué tiene su capacidad de almacenamiento, Ver? Pues para, nuevamente, para los estándares de hoy en día, pues, es nada, básicamente, sesenta y siete megabytes. ¿Sesenta y siete megabytes? Todo lo que le guardaron, todo cabe en sesenta y siete megabytes. Y aparte, ¿qué más trae? Trae algo bien importante que no hemos mencionado, ¿qué trae? Ahorita, o sea, uno de los sensores que tienen los Voyager es el, es el instrumento de plasma o el PLS. Este instrumento de, este instrumento puede leer lo que les estaba comentando ahorita de las partículas provocadas por el viento solar. De hecho, con este instrumento es como los científicos se dieron cuenta que los, que los Voyager habían, habían dejado lo que es la heliósfera. Porque cuando lo hicieron, pudieron medir una fuerte caída de las partículas del viento solar. Así, marcando por su salida de la heliósfera. ¿Qué fue? ¿Sí mencionaste la fecha? El Voyager 2 salió de la heliósfera, tengo entendido, que el noviembre del año pasado. Y el Voyager 1 había dejado la heliósfera en el 2012. ¿Te das cuenta? O sea, fueron lanzados con un medio de diferencia y a estas alturas ya la diferencia de distancia entre ellos son casi de... ¿Qué, tres, catorce, cinco, seis, siete? ¿Siete años? ¿Siete años de distancia? Todo partiendo de dos meses. Oye, pues está, si está interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, y es precisamente lo que muchos dicen, o sea, si no alcanzas, es como cuando lanzaron el Curiosity, ¿se acuerda que les estábamos comentando? No, no, no. Es de que cada veintiséis meses es cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar lo más cerca de Marte, pues para poderlo lanzar. Las ventanas. Ahora, esta ventana de ciento setenta y seis años, pues me iba a volver a ocurrir y tuvieron que apresurarse. Ahora, otra de las cosas que tiene el Voyager es de que tienen un disco, ¿se acuerdan? O que era el disco de oro, ¿no? Que tienen el disco de oro. ¿Qué es lo que tiene el disco de oro, Vicente? ¿Te acuerdas? Sí, lo que contiene son cincuenta y cinco formas, cincuenta y cinco idiomas en los que son de saludos, son ciento quince imágenes de la tierra y música, música de la tierra también. Reggaeton seguramente, ¿no? Seguramente, tal vez. Claro, porque creemos que no venga, no piensen que somos una especie superior, una especie pensante. No me quería imaginar a los extraterrestres perreando. Imagínate, o sea, ya estamos preparados para la guerra psicológica. Eso es interesante. Qué bueno que mandaron esa cosa antes de que existiera el reggaeton. Ya sé. Imagínate, nos hubieran venido a exterminar solo por el hecho de escuchar. Creo que ni siquiera estuviéramos existiendo ahorita. Ya, era como que exterminenlos antes de que se vuelvan. Está bien, ¿no? Pues qué bueno que mandaron. Entonces, son treinta y cinco, treinta y cinco saludos. No, son cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco saludos diferentes. En varios idiomas. Y luego, aparte, el disco de oro tiene unas figurillas. Ah, sí, tiene o no. Mira, hay unas donde tienen... Unas inscripciones. Unas inscripciones. Sí. Mira. Tiene, pues la imagen o la radiografía. ¿Cómo se dice? Cuando tienes la silueta humana, ¿no? De un hombre y una mujer. Tiene también... Este... Ese no sé qué sea. Sí, déjame lo busco aquí. No sé, hay cosas que ni siquiera nosotros comprendemos y pues... ¿Cómo lo va a hacer alguien que no es de nuestra especie? Ah, ok. Mira, tiene un código binario. ¿Código binario? Sí. Ahí dice definido para la velocidad. Este... Tiene diagramas para definir el video. ¿Cómo grabamos? La imagen. Tiene diagramas que ilustran cuáles son los estados de hidrógeno del átomo. Vertical, lineal. Este... Pues yo creo que nada más para que nos puedan exterminar si en algún momento nos ven. Le estamos enviando a nuestra ubicación. Sí, haz de cuenta que ven y... Si es que hay alguien allá, ¿no? Si alguien por ahí que está interesado en la tierra, pues aquí andamos tirando rosas. De hecho, bueno, ¿ustedes saben por qué fue el propósito del disco? No. Del disco, el único propósito fue para saber que existimos alguna vez. Ya... Eh... Por si llegamos a exterminarnos. Nada más... Vaya, que sepan que estuvimos aquí. O sea, que sea nuestro legado. Sí, podría decir. Un disco... Un disco de oro encuerado a nosotros. Sí. Entonces... Te das cuenta que, o sea, antes las personas hicieron pirámides, hicieron construcciones de piedra para indicar que estuvimos nosotros. Y en la actualidad nosotros mandamos una sonda con un disco de oro para decir que la humanidad estuvo aquí, en esta parte del universo. Esto es... Estuvo o esta, cualquiera de las cosas. Pero oye, ¿sabes qué tipo de música incluyeron? O sea, incluyeron música de Beethoven, por ejemplo. Es algo bueno. Unas cuatro o cinco piezas de Beethoven. Música mexicana. Y no, no era mariachi. No era mariachi. Pues si pensabas que era mariachi. No, no era mariachi. Música japonesa, de Guinea, de Perú, de otras partes de Europa como Bulgaria. Pero puras folclóricas, ¿no? Sí, son como más culturales de la región. O sea, no algo como pop ni nada de ese estilo. O sea, lo que iban a enviar iba a ser este representativo de cada, pues, cultura, o cultura general de cada región. Prácticamente cómo fue sobresaliendo la civilización. Ajá. Cómo estuvo hecha nuestra división geopolítica. Ajá. División geopolítica. Pues sí, bueno, y cultural y de todo tipo. Ah, mira, entre las imágenes hay de imágenes de fórmulas, de nuestra luna, de la tierra, de la composición. Hay composiciones biológicas. Y estaba viendo que hay una de un feto humano. Hay como una radiografía o algo así. No sé, me lo he explicado. De un bebé humano en desarrollo, de un humano, y de una mujer embarazada también. O sea, todas las imágenes se encuentran dentro de los discos. Bueno, pero, o sea, mi pregunta es aquí, ¿cómo obtienes el disco y pero cómo lo, con qué lector lo pueden leer? O sea, pues, muchos dicen que por eso lo pusieron en binario, muchas cosas. Porque, pues, es lo más perintivo, lo más universal, yo creo. Universal para nosotros. Universal de la tierra, pero uno no sabe si... Es como el concurso de mis universos, que nomás participa la tierra, ¿no? O sea, y los demás planetas, ¿qué? No hay competencia. Sí. Y los Namekusein, ¿qué? Pero sí tiene razón, pero, digo, en su intención por... ¿Y qué tal si para ellos el binario es muy perminitivo y ya no lo manejan? O sea, quién sabe, tienen otra lógica muy distinta a la nuestra. A lo mejor usan frijoles. Por ejemplo. Es como antes de que se hiciera la invasión a América, no tenían en cuenta el cero. O sea, fue algo que rompió paradigmas el cero, o sea, imagínate. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Pues, imágenes muy representativas de nuestra especie. De cuando se hizo una de las primeras tomas de un astronauta en el espacio. De las grandes ciudades, de culturas de la India, por así decirlo, África. Pues es que también tomó la foto de una de las lunas de Júpiter, donde hace erupción Io. Io es una luna, ¿verdad? No es una erupción, es un... ¿Qué hice? No, ese es este encelado. ¿Encelado? Sí, encelado es el que dispara el agua. ¿Qué es el encelado? Porque muchísimas veces... Bueno, esa es otra luna. ¿De qué? Encerado también es otra luna, sí. Entonces, ahí se ven los geysers, ¿verdad? Sí. Pero es este, pura agua congelada la sabienta. Y de hecho, por ejemplo, los anillos que tiene, algunos de los anillos que tiene, este, ese planeta. Júpiter. Ajá. Es gracias a que la luna está aventando materia. ¿Me explico? Ajá. Y, pues, eso lo lograron, lo lograron, este, descubrir o analizar gracias a eso, ¿verdad? Mucho, 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 lo yo escucho, a lo mejor a la luna está haciendo Júpiter, anillos, pero pues, no, pero pues sí, o sea, Júpiter sí tiene un anillo, pero de, o sea, el anillo es muy delgadito. O sea, casi no se alcanza a apreciarse. Es muy fino. Saturno también, Saturno está peor, tiene más anillos. Y de hecho, se está comprobando que se están desapareciendo. Obviamente no los vamos a ver nosotros, pero también se están... Nosotros somos únicos y detergentes y nos estamos haciendo uno propio, o sea, no nos queremos quedar atrás. ¿Qué otro planeta también tiene anillos, este, Neptuno? Uran y Neptuno. Uran y Neptuno tienen anillos. Nomás es que están muy delgados. Sí. ¿Saben qué tipo de sonidos se implantaron también en los discos de oro? ¿Qué? Sonidos de los animales, de eventos de la naturaleza, por ejemplo, terremotos, tsunamis, volcanes, truenos, de nuestros vehículos, o sea, del sonido de una turbina, del motor de un tren, de un auto, de, no sé, de un incendio, de un tractor, de, no sé, del sonido de abrir de una puerta, no sé. O sea, puros sonidos raros, o no raros, sino comunes de nosotros. Muy descriptivos de lo que se hace aquí. Oye, pero bueno, ahora preguntando ya una cosa seria, o sea, ¿qué va a pasar si realmente encuentran y pueden descifrar lo que está ahí? Pues, básicamente les dimos una descripción de nuestra casa. ¿Y luego? Vi la llave de la casa, y dónde está ubicada nuestra casa. Que es que, obviamente, digo, está, de lo que he escuchado y leído es de que es prácticamente imposible de que alguna navecita en nosotros llegue a otra parte, porque como el universo está expandiendo, y la velocidad a la que viaja, pues es menor, la velocidad que es de expansión, pues nunca va a llegar a ningún lado. Pero nuestro universo, o sea, está en un, es parte de un cúmulo mucho más grande, y se están concentrando en un punto, o sea, hay un punto gravitacional en el espacio, o sea, no tengo idea de dónde, pero se están, las galaxias se están ubicando hacia ese punto. O sea, entonces es Andrómeda, ¿no? Andrómeda y nosotros que vayamos a chocar y que... O sea, vamos a chocar, pero dentro del cúmulo local de galaxias, este, estamos dentro de otro cúmulo mucho más grande, que se está concentrando en un punto, junto con otro montón de galaxias. A lo cual, es un poquito confuso porque el universo está expandiendo, las galaxias también, pero estamos siendo atraídos hacia un punto de todo esto. Pues está curioso porque, pues, por ejemplo, si nos vamos y luego nos juntamos... Aún así, si una de las ondas llega a algún, una estrella, se sabe, va a tomar muchos, muchos años. Ahorita estoy leyendo que el Voyager 2, este, a sus 14,8 kilómetros por segundo tardará 193 mil años en alcanzar la estrella Rose 248, de la que pasará a una distancia de 1,7 años luz. O sea, pero es un objeto de 193 mil años. Y si lo miras de este modo también, o sea, puede ser como una cápsula del tiempo, tal vez en algún futuro la recuperen. O sea, pues de hecho, ese es el propósito. El propósito de las ondas es de que se muestre que aquí estuvimos, o sea, es una cápsula del tiempo, o sea, que no importa si... Me refiero a que nuestros descendientes, este, pues, saben que existe y en algún punto la encuentran y puedan ver lo que se hizo en el pasado, o sea, por X o por Y razón, ya ves que hoy en día hacen cápsulas del tiempo y guardan recuerdos ahí de la época, monedas, fotos y... Oye, ¿y si regresa? No va a regresar. No, ¿por qué no? Porque alcanzaron la velocidad de escape. La velocidad de escape es una... es la velocidad que un objeto requiere para no caer en el efecto gravitatorio del Sol, de que como las cometas... Ya escapó. Eso es lo que estaba diciendo. Ya son objeto interestelar. El Voyager 1 y el Voyager 2 ya son objetos interestelares, ya no van a regresar al sistema solar. Ellos se van a ir despreciando y a ver hasta dónde llegan en la galaxia. Hay quien la arruina del día, chocando. Como el O-Mao. Aún me sorprende, fíjate, todos estos años pasaron por el cintrón de asteroides, pasaron por el cintrón de Kuiper y nunca tuvieron contacto con un asteroide. No, lo que pasa es que eso sí es algo que la gente cree, que los asteroides están como en las películas del Star Wars, que donde quiera andan esquivando y todo, pero no, los asteroides tienen muchos kilómetros de distancia, muchísimos kilómetros de distancia, yo creo que hasta más la distancia de la Tierra y la Luna. Y este, pues pasas como si nada. Cómo no evitar algo tan enorme, ¿no? Y aparte hay unos que están bien chiquititos. Lo que sí hay que admirar es el cálculo que hicieron para las órbitas y todo eso, para no chocar con ellos. Eso sí es algo de admirar. Qué interesante. Y pues, ¿quién iba a pensar de que alcancemos tantas distancias, no? ¿Quién iba a pensar eso? Ahorita el que está yendo, pues es el New Horizons, ese que le sigue. Entonces, el Voyager 1 y el 2, el que le sigue es el New Horizons. Pues ese que hoy viene detrás, porque todas las otras han llegado nada más aquí a los planetas, este... ¿Al vecindario? En las de aquí. ¿Y este nuevo sonda va a una velocidad más rápida que los Voyager o no? No sé si vaya más rápido, pero ya pasó, pues, el cinturón de Kuiper. De hecho, la última Thule pertenece al cinturón de Kuiper. Entonces, todavía sí. Ahorita lo que están diciendo es de que a lo mejor pueden redireccionarlo al siguiente planetesimal que encuentren. En lo que sí, a ver qué encuentran. Se supone que en ese cinturón, pues hay muchos asteroides que son como... Están unidos así, o sea, son dos bolitas así como... Que son los que dicen que son los objetos más viejos del sistema solar. O sea, que le llaman planetesimales esos. Entonces, quieren buscar más. Y ese es el que sigue, el New Horizons. Pero si te fijas, el New Horizons también tiene desde hace 8 años que lo mandaron. No, 12 años. 12 años y ya está en el cinturón de Kuiper. Y ya está en el cinturón de Kuiper. Entonces, si tiene una velocidad mayor que la de... ¿Cuánto ha avanzado nuestra tecnología? Pero imagínate los que vayamos a lanzar a partir de ahorita. Pero, bueno, aparte de eso también imagino que usaron lo de la asistencia gravitatoria. Ah, es que tiene que usarla. O sea, ¿por qué? ¿Por qué siempre utilizas la asistencia gravitatoria? ¿Por qué? Una pregunta fácil, a ver. Porque es gratis. No, no es cierto. Es que no, es que no vas mucho de la realidad. Ahorramos el combustible. Ah, que ayuda a ahorrar el combustible. Sí. O este, tengo entendido que si no se hubiera usado la asistencia gravitatoria, los Voyager hubieran tardado 30 años hasta llegar a Neptuno. Sí, pues no tenían un impulso inicial, o sea, sin ser cero. Y, pues, con la asistencia fueron 12 años aproximadamente. Acuérdense, y pues la intención era de llegar nada más a los planetas Júpiter y... ¿Cuál era el otro? La Voyager 1, nada más la intención era llegar a Júpiter y Saturno. Nada más, Júpiter y Saturno. O sea, Júpiter y Saturno. Cuando llegó a Saturno, se acercó a Titán. Ok. Y con la fuerza gravitatoria Titán, lo desvió 35 grados arriba de la eclíptica. O sea, llegó a Saturno y voló. O sea, digamos que voló, fue hacia la parte superior del sistema solar. Hablando del plano... Del plano... La eclíptica es lo que dicen como que si fuera el disco, ¿no? Sí. El centro del disco del sistema solar. Ajá. Es que no es plano que conste. Bueno, no es plano. Porque luego, no, luego nos escuchan nuestros planetas, no, es que ellos dijeron que era plano, que no sé qué. No, no, no. Es para efectos prácticos. Efectos prácticos, sí. Pero, pues, el Voyager 2 llegó a Saturno, pero no se acercó a Titán. Nada más pasó cerca de Saturno y de ahí agarró velocidad para seguir alcanzando a Urano y a Neptuno. ¿Se catapultó? Ajá. Oye, imagínate. Ah, ya, ya lo encontré. Mira, en Saturno. El 25 de agosto del 81 es donde se desvió. ¿Verdad? Porque iban los dos cerquita, iban bien padres los dos. Y el vato como que... Se desvió. ¿Hacia ahí? Sí, mira. Ah, mira, ya hay otro, el Pioneer. ¿Ese quién sabe dónde quedó? El Pioneer. Ajá. Se suponía que estas sondas iban a pertenecer a una categoría, bueno, una serie en especial, pero al parecer siempre, ¿no? ¿Por qué? Te refieres a lo que son los... los Mariners, ¿no? Sí, de hecho fueron... antes fueron nombrados como el Mariners 11 y el Mariners 12. Pero se les dio mejor el nombre de los Voyager y el proyecto se llamó Proyecto Voyager to the Giant Planets. O sea, los Voyager, el proyecto de Voyager hacia los planetas gigantes. Se les optó de dar el nombre ese por el objetivo que tenía. ¿Por su misión? Ajá. Oye, imagínate traer una cámara de 38 kilos en tu cuello. ¿Esa es la cámara del Voyager? Ajá. Una de las cámaras que estaba, bueno, está equipada con ocho filtros y su peso total es de 38,2 kilos. A ver, déjame checar los datos del New Horizons a ver cuánto pesa, porque sí se me hace muy pesado el Voyager. Y digo, debe ser por la tecnología que tenía antes. Ajá. Y ahora la de ahorita. Estás viendo que en un celular ya tienes todo un laptop. Ahorita lo hacen de Kepler y pues ya. De fibra de, no, fibra de carbono. Esa cosa no pesa nada. Claro, es altamente, bueno, cuando se quema se hace como plástico. Ya no, ya no funciona bien. Pero también tienes que checar cuál es la temperatura para que lo incendie. A lo mejor es muy resistente. Pues a un incendio no sobrevive, así que no sé cuánto es la temperatura de un incendio. Estoy buscando. Ya está, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. ¿Escendio rutina en el ahorro? Pero el principal objetivo del New Horizons fue llegar a Plutón, ¿no? Sí. Explorar lo que era Plutón y sus satélites. Y fue lanzada el 19 de enero del 2006. Mira, fíjate cuánto pesa el New Horizons. Pesa 77 kilómetros. Digo, kilogramos. Anda, andas mal, ¿no? 77 kilogramos. Oye, no manches. Digo, a comparación de 700, no sé qué. Oye, el puro brazo donde están los instrumentos del Voyager son 107 kilos. 107 kilos. Mira, fíjate, el Voyager uno, la sonda, mira, pesa 722 kilogramos, ¿ok? Y el otro, el pesa 77. El New Horizons pesa 77. Que es 100, 10% de eso. A ver, el Voyager pesa 700. Ajá. Y el nuevo Avison pesa 50. Ya ves que cuesta también anda. Mira, pues también cuesta. Pues sí. Ajá. Entonces pesa 10. 10% del otro. Pesa 90% menos que el Voyager. ¿Cuánto pesa? 77 dice. 77 kilos. O sea, te digo, la plataforma de instrumentos son 107 kilos. Estás diciendo que el New Horizons pesa solo lo que, la pura plataforma, o sea, ni siquiera es todo el, una mínima fracción. Oye, y luego, por ejemplo, ¿cómo van a ser los otros? Digo, a lo mejor también, digo, no es a lo mejor, pero también es porque, pues, pesa bien poquillo, pues, agarra más velocidad. Ajá. Puede, pues, puede llevar más combustible, también. Para una o para otra cosa, se aprovechó el, la reducción de peso. El New Horizons, ¿de qué combustible es? ¿No dicen? No, no lo he analizado. A ver, Fuel. Veamos. Veamos, veamos. Plutonio. Y algún clásico. Plutonio también. Sí, pues, sí, uso plutonio del, ¿qué? Dos treinta y ocho, creo. Del que no sirve más que para puro combustible. No, pues, es el mismo de este Curiosity. Dos treinta y ocho. Entonces, podemos deducir que todas las ondas matriculares se mueven con plutonio. Bueno, la mayoría. O las nuevas, sí. Las que no dependen de energía sola. Ah, bueno, cambia. O como el Spirit, el Opportunity. Ese, ese sí es, 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 ¿cómo se llama? Amigable al medio ambiente. Mándale. Ese sí. Y los otros, ¿no? Pero esos. Que tuvo sus desventajas, ¿no? Porque el Opportunity, pues, ya no, ya no resucitó después de la, de la tormenta de arena. Ah, pero que se refieren a que tienen como que tipo paneles solares. No, 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 como que tipo. Bueno, que tiene. Tiene paneles solares. Tiene tipo. Tiene tipo. Pero no, pero no, ¿no hay sondas que se muevan a través del sistema solar por ayuda del viento solar? O sea, que dejen, no usen combustible y que por pura causa de lo que es el viento solar se muevan. No sé. No sé, no sé. Yo no sé. No tengo línea directa con la NASA, lo siento. Pero es una posibilidad. O sea, tal vez ahorita o tal vez no sea. Tan rentable la producción de esa tecnología aún. Porque recuerda que la mayoría de la tecnología enviada al espacio es experimental. O sea, lo primero que se envía es lo. Funcionó aquí en el laboratorio y esperemos que funcione allá también. A como lo tenemos estimado. Y sí, 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 cierto. Porque, por ejemplo, el Curiosity, 90 días tenían. Y duró 15 años. O sea, se extendió. Y el New Horizons también dijimos, no sabíamos que íbamos a llegar tan lejos. Y empezaron a buscar un objetivo durante su trayectoria. Y empezaron a corregir y a corregir. O sea, llegó a Plutón y hizo lo que tenía que hacer. Sí, hace cuenta que... Y dijo, ah, te aguanto. Vamos a mandarlo al cinturón de equipo. Hace cuenta que te compras un carro. Haces un carro con un motor de ocho cilindros. Y dice, ¿sabes qué? Voy aquí al ocho. Y nomás lo quiero para el ocho. Pero te queda combustible como para viajar a Monterrey, a México. Y no sabías tú que podías tener esa capacidad. ¿Sí me explico? Y pues es prácticamente lo mismo. Y ya es provecho. Pues la sonda japonesa viene y deja su carga. Y se va otra vez a explorar. O sea, ya llegamos a ese punto. Donde viene, se acerca a la órbita. No aterriza, solo deja su cápsula. Y se va a ir a otro asteroide a explorarlo. O sea, y todavía le quedaba combustible. Unos cuatro kilos de senón, más o menos. Mucho. Bastante. O sea, estaba arriba de lo estimado. Y con pura asistencia de gravitación. Con pura asistencia de gravitación. Sí, pero... Hay que ingeniárselas para ahorrar. A ver si podemos hacer eso para los carros, bote. Porque nos llaman, está calando la gasolina. Con eso de que le pisas cada vez en agua, pues sí, ¿no? Creo que aquí lo más cercano a la asistencia de la habitación es que cuando subes a un cerro, y ya, usas la caída que hay, y dejas de pisar el acelerador. Y ya. ¿Y a cuánto te estás moviendo realmente? ¿No estás moviéndote a que 60 kilómetros por hora? No. Creo que de aquí a Monterrey, en la bajada del cerro, llega como a 110 sin pisar el acelerador. ¿Pero qué tu caso? ¿Qué nos puedes compartir, Vicente? Andando muy callado ahorita, señor Ferio. No seas tímido. De hecho, estaba viendo los idiomas. Hubo uno que estaba viendo en latín. Déjame encontrarlo por aquí. Dice, dice, hola, quien quieras que seas. Dice, bueno, ustedes ahora tendrán la tranquilidad de las estrellas. Es lo que estaba tratando de comprender un poco. No sé si me podrán ayudar en eso. Es el idioma en latín. ¿Eso es lo que dice en latín? Sí, es uno de los idiomas que pusieron en el disco. A ver, ¿otra vez? Dice, hola, quien quieras que seas. Dice, bueno, ustedes, entonces ustedes tendrán la tranquilidad de las estrellas. Es lo que dice. Los demás, sí, solamente dice como saludos desde la tierra. Arriba de la América. Algo así. ¿Tú quieres que nos calcinen desde el espacio o qué? Para empezar, no creo que sepan quién es de la América. La América y no les va a importar que... Por pura entusión, no. Yo creo que la América era algo malo en esa especie. Vamos a contrarlos otra vez. Por sí sí o por sí no la aseguran. Eh, Bad Pony. Saludos desde Bad Pony también. Mira, ya encontré la imagen de los récords que rompió este... El Voyager 2. Sí, es uno de dos naves intergalácticas o interespaciales. Aquí en esta... Aquí tiene 41 años la imagen esta, pero tiene 49 ya. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un disco de oro. Son 16 horas, 36 minutos. La comunicación. No, dice... Se tarda 16 horas y 36 minutos en ese entonces en llegar la luz de la Tierra hasta allá. Ah, ok, ok. En ese entonces. ¿Lo de los areteños no es eso? Dice... Dice... One way light time from earth. Ah, no, perdón. Es, este, distancia en... De distancia luz, 16 horas. Es lo que dice. Viajando la velocidad de la luz y lo que está sin llegar. Se tarda en llegar. Once millones de millas. Bueno, pues esto ya lo vimos. Viaja como alrededor de 290 millones de millas cada año. Ya ha visitado 4 planetas. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. De las imágenes de Neptuno, nosotros obtenemos de ellos, pues, las nubes de Neptuno. Que eso no lo veíamos. Ni sabíamos que eran... No sabíamos que tenían nubes para empezar. No sabíamos ni que tenían. Estás de cuenta que eran unas nubecitas así blancas, bien chidas. Las tormentas también, la mancha oscura que tiene Neptuno. La mancha oscura que tiene Neptuno. Pues es gracias a estos vatos. O sea, luego llegué. Se la rifaron. Y acuérdense que Neptuno y Urano, o sea, fueron planetas que se descubrieron por cálculo. O sea, no hubo algo óptico, sino... No sé qué cálculo hicieron, pero dijeron... Aquí debe de haber. Aquí debe de haber por los movimientos de los otros planetas. Hago entendido que Neptuno así se descubrió. Así se descubrió. Porque estaba Urano y veían que como que Urano sufría algún tipo de efecto gravitatorio... Urano, ¿verdad? ...por otro objeto. Y es cuando un astrónomo dijo, aquí hay otro planeta que este es el turban. Bueno, entonces, pues lo único que teníamos era eso. Y pues ya ves que las imágenes que obtenías en ese entonces perecer a puros puntos blancos en una mancha negra, ¿no? Como ahorita voltear al cielo y mirar y pues nomás ves puros puntos blancos. Sabrá Dios qué será, qué cosa. ¿Habrá quién? ¿Quién sabe? Bueno, una invención del hombre, ¿no? O sea, Satanás entonces estuviera revolcándose por escucharme decir eso. Y los terraplanistas estuvieran a la vuelta de la esquina. Dijiste, planeta, es que es plano. Dijimos, sí, plantenme. Sí, en mis tiempos la Tierra era el centro del universo. Y así decía mi abuelo antes, pero... Y entonces, ¿qué te está trayendo hacia la Tierra? O sea, porque la gravedad la dicen que no existe. Es como cuando preguntan que cuando se descubrió el oxígeno, ¿qué respiraban antes? ¿Qué? Es cierto. Preguntas... Pregúntale también al terraplanista a ver qué puede. No, no vamos a dejarlo. Estamos desviéndonos del tema de la Ticraya. Bueno, bueno. ¿Qué más podemos agregar de los Voyager 1 y 2? Pues, su consumo. 400 watts a plena potencia. 400 watts a plena potencia. ¿Qué más? Usaba un watt de potencia para sus... para sus calentadores térmicos. Mira, ¿cómo le hacen las ondas para comunicarse a la Tierra? ¿Por qué sistema? Radio. ¿Por radiofrecuencia? FM. Pero hay algún departamento o algo así que reciba las señales aquí en la Tierra. Ah, sí debe de haber, pero no sé, ¿cuál es? La DSN, la Deep Space Network. ¿Cómo se llama? Deep Space Network. Deep Space Network. A ver, pregunto si lo bien, porque yo estoy... Deep Space Network. Así, miren. La DEP. La DEP. La DEMBER. DEM. La red del esfuerzo profundo. Ah, ya el traductor. Ya. Sí. Uy, uy. Ok, está bueno. ¿Dónde se encuentran ubicadas? En Madrid, California y... Canberra, no sé dónde es eso. En algún punto de este hermoso planeta. Quedan en Madrid, España, ¿verdad? Goatstone, que se encuentra en Estados Unidos y Canberra, en Australia. Ah, Australia. En Madrid hay seis antenas, que es el primer punto en la Tierra. El otro, que es en Goatstone, hay seis antenas y en Canberra, Australia, son cuatro antenas que se encargan de eso. O sea, se hace cuenta que estos tres puntos de antena se encuentran ubicados de forma estratégica para que, no importa en qué parte del mundo esté, o sea, pueda estar recibiendo las señales de cualquier sonda no tripulada. Bueno, estemos recibiendo las señales. Oye, pero ¿sabes a qué temperatura trabajan? Es algo increíble. ¿Cuánto? A menos 269 centígrados. ¿Cuánto? Menos 269. ¿Los equipos de esos satélites? Esto es para poder recibir las señales sin ruido, sin interferencia, porque pues es una señal muy de la mitad. Oye, si está frío ahora. Mira, esta es la imagen que les estaba diciendo, que es la, que ves las nubes de Neptuno. Ok, pues sí, lo voy a escuchar y la van a ver con ganas. Sí, va a ver. No, pero les dije que cómo la pueden encontrar. Ah, ok, ok. Entonces les dice el URL, el URL, ¿no? Busquen Voyager 2, sonda, Voyager. Excelente. Voyager 2, sonda. Y así sale Neptuno. No. Y salen todas las imágenes. Y si no, pues pueden tener una buena imaginación. Oye, tú crees científico, oyéntate este dato. ¿Cuál? ¿Este de aquí? El que dice, una sonda que transmite a 20 voltios de potencia. Potencia está en la de las sondas, desde la órbita de Saturno, llegará a la Tierra a una potencia de 1 por 10 a la menos 16 voltios. ¿Eso es mucho? No sé, por eso le digo al... Que me lo traduzca. Calcúlale, a ver, a ver, calcúlale. Déjame hacer el cálculo. A ver, Inge, dígame la respuesta. Eso cuánto es, cuántos ojos puedo prender con eso. ¿Me tengo que traer tortilla o no? Le echo, no le echo mayonesa. Además lo digo porque se escuchara bonito. Mira, encontré otros datos, nada más. 27, 24 lunas de Júpiter descubrió. ¿24? 24 lunas entre la Voyager 1 y Voyager 2, de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Ok? Fueras que descubrieron esto. ¿24 lunas en los 4? Ellos fueron los que las descubrieron, 24 lunas. Sí, fueron los primeros en fotografiar los anillos de Júpiter, Urano y Neptuno. Este, indicaciones de primer océano más allá de la Tierra, que es por debajo de Europa, una luna de Júpiter. Y pues los volcanes activos, que son de Io, de Júpiter. Yo pensando que eran Júpiter, no, ya, son volcanes. Pues es que un Júpiter, pues es realmente como que un volcán de vapor de agua, casi. Sí, de hecho, bueno, yo tenía la idea de que se había escuchado de que un satélite salían los Júpiter, ¿verdad? Sí, pues es. Pero es que es este Encelado. 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 Si nosotros buscamos Encelado, mira, fíjate, nada más para Encelado Water. Encelado en... ¿Sabías? Es un satélite de Saturno. Mira, Saturno. Ah, ok. Ah, entonces yo dije Júpiter, ¿verdad? Saturno. Mira, es este. ¿Sí te fijas? Ajá. Entonces, él es el que está haciendo los anillos de Júpiter, digo, Saturno. Ah, ok. O sea, él avienta materia para el... Despide materia para el... Así para el espacio y se hacen los anillos. ¿El mismo planeta? El mismo planeta. Órale. Interesante, ¿verdad? ¿Qué función cumplirá esos anillos? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Nada? Nada más unos residuos que dejan los... En este caso el satélite. Pues ahí está... Ahí está nuestra... Nuestra luna. Ya se chocó y se hizo... No chocó. Bueno. Es parte de nosotros. En nuestro... No fue subjetivo de las tres como que... Ah, me voy a estampar contra ese... Ah, déjame separar la tierra. Para reducir su velocidad y nada, pues nada más chocó y ya. Déjame separar de la tierra. Me voy a ser independiente. No. Es un nivel de detergente. Pero bueno. ¿Sabían que se construyeron tres... Tres? ¿Voyegas? Sí, tres voyegas. Básicamente se construyeron tres. ¿Y el otro? Fue sacrificado por un bien superior. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te refieres con eso? Se construyeron tres. Ajá. Dos, dos... Vayan, serie. Serie. Y este... El tercero... Fue utilizado para pruebas. Y después se decidió que sería un donante. O sea, para... Si faltaban piezas para alguno de ellos. O si le fallaba en el momento de estar ensamblando y sus pruebas. Iban a usar el tercero para... Sacar las pruebas. Ya que no iba a ser... ¿Y en donde sacaste la info? De... Facebook. De form... De Twitter. Del Twitter. Es el Twitter. De patito.com. Yo no sabía. O sea... Acá no se ha investigado lo más a fondo, pero... Dice que después se sustituyó uno por el otro. O sea, realmente no usaron las piezas, sino que... Trasladaron todo porque una de las computadoras estaba fallando. Dijeron, ching, el Voyager 1 está fallando. ¿Cuál queda? El Voyager 3. Bueno, pasamos las partes buenas del Voyager 1 al 3 y llamamos al 3 como el 1. Y no pasa nada. Optimización de recursos. Si nadie sabe. Nadie sube. Bueno, es bien sabido que... O sea, de todas las ondas no tripuladas... Dejan algunas copias aquí en la Tierra, ¿no? Sí. Para que en caso de que... No sé, por ejemplo, ¿cuál es el Opportunity? No, el Curiosity. El Curiosity. Se quisieron dos. El Curiosity. Hay uno aquí y hay otro que pues está ahorita jalando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se atoran en la Tierra y todo en Marte, lo que hacen es analizan primero el perímetro y con la camarilla y ahí se quedan atorados hasta que programen los movimientos que van a hacer. Pero antes de programarlos, los simulan aquí en la Tierra. Utilizan el robot que está aquí en la Tierra. Tratan de decir... Tratan de adecuar. En un ambiente más o menos parecido al de Marte. Y ven, oye, pues vamos a poner al robot en esta situación porque así es como está en Marte. Vamos a ver qué movimientos podemos hacer con el robot para que salga y eso en un movimiento lo vamos a replicar en Marte. Hacen lo mismo, ¿verdad? Obviamente, pues no son exactamente iguales, pero sí tratan de que sean los más parecidos posibles y todo pues para que no haya una mala dirección, una mala programación con el aparatejo. Es muy importante aclarar esto porque la otra vez me me ha topado con la imagen de que tomamos la fotografía de uno de estos robots así en el tipo de escenario de Marte y uno escuché que uno decía como que un comentario así, aquí está su robot según en Marte. Como que diciendo, ¿no? Pues de que pura ciencia ficción, ¿verdad? Nunca hemos llegado a Marte. Desmintiendo que... Pero es que se les olvida que esa foto sí realmente fue aquí. O sea, pero hay que traer eso que sí. O sea, estoy de acuerdo. Esa foto es de aquí, pero es porque ese robot tiene un propósito de estar aquí. Esa es la réplica. La foto es real. La foto es real, pero es una foto de un robot que está aquí para poder hacer simulaciones de cómo sacar de problemas al robot que está en Marte, ¿verdad? Y pues muchas de las pruebas que se realizan son en los desiertos. Por ejemplo, Arizona, Utah, que tienen lugares muy parecidos a Marte, pues es los que utilizan y pues ahí los hacen, es un desierto y pues se parece bastante. Y pues aquí los ponemos a prueba. Si aguantan aquí, aguantan allá, que es lo que nosotros terminamos, ¿no? Pues es prácticamente eso. Muchos de los lugares que son, por ejemplo, ¿qué piensas tú que no hay seres vivos? Aquí en la Tierra hay muchos. Por ejemplo, en la Antártida hay muchos lugares que son los volcanes en el océano también. ¿Hay animales? ¿Sí? Pero bueno. No sé si quieren agregar algo más. Pues, la voy a llegar dos. Nosotros transmitió un total de 17.000 imágenes del sistema de Júpiter. ¿17.000 imágenes? Oye, todavía no se acaban de descargar, yo creo, ¿no? No, pues. ¿A los qué? ¿Cuatro bytes por segundo? Me llaman tres imágenes, hijo. Sí. Tres del Voyager. Tres imágenes, mira, mira. Bueno. Esto salió mal. Hay que tomar en cuenta que son fotografías con la calidad y el tamaño de aquel tiempo. Así que a lo mejor ya los pudieron haber bajado en corte. Ah, bueno. Bueno, tal vez. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno. Bueno, entonces, pues yo creo que de aquí es nuestra plática del día de hoy. Los Voyager 1, ¿verdad? Mucha de la información que estuvimos compartiendo en esta ocasión, pues es precisamente de páginas como la NASA, Jet Propulsion Laboratory, también tomamos por ahí algunas páginas que son de ciencia, también como Hatakataka y todo eso. Esta tiene una insignia por divulgación científica, así que parece ser pedidita. ¿Cuál es el nombre de la página que tienes ahí? Naucas. Naucas. Y pues sí. Y pues tratamos de que toda la información que demos, pues sea lo más apegado a la última información que tenemos. A negar el terraplanismo. Sí, todo eso y todo lo demás. Todo lo que sería. Pero bueno, entonces nos despedimos, Alexis, ¿algo más? Para nada, para mí es, por mí es todo. Sí, Leonardo. No, Bolaredo, la mejor ciudad para vivir. Vicente. No, nada, por un gusto. Está bueno, pues. No, pues primero, antes que nada, pues darle, pues, gracias a Vicente por haber unido y habernos acompañado. Ajá, esta es tu. Tu primera vez que viene aquí con nosotros. Sí, es. Y va a venir después también, ¿no? Esperemos que sí, que se siga animando el muchacho. Pero bueno, entonces nos vemos hasta la próxima y nos vemos esta noche en Hechos. Ah, no, ese es otro. Nos van a mandar por copes. Pero bueno, también. Entonces, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.